¡Hola! En este vídeo te enseñaré el calendario del mes de mayo del año 2022. ¡Comencemos! El mes de mayo está formado por cinco semanas, teniendo un total de 31 días. El primer día es lunes 1, y el último día es el 31 que cae en miércoles. Descárgate este calendario entrando en el enlace que se encuentra en la descripción de este vídeo. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Te dejo por aquí el calendario del próximo mes, que es junio. ¡Gracias! ¡Gracias!